...de las primeras declaraciones del exchefe paramilitar Salvatore Mancuso tras quedar en libertad. Escuchemos. ...programar y organizar todo lo que tiene que ver con la agenda de paz que debo desarrollar en el país. Quiero enviarle un mensaje a las víctimas inicialmente, de reconocimiento y disculpas. Ahora, quiero comenzar diciéndole a las víctimas de la violencia del conflicto armado en Colombia, de las cuales tengo responsabilidades y de la cual los hombres y mujeres bajo mi mando tuvimos responsabilidades, que no hay justificación alguna para el daño, para el inmenso dolor y sufrimiento que les causamos, las atrocidades cometidas. Reconozco ese intenso dolor y pido perdón por ello. Mi regreso a Colombia no sanará esas heridas. Hay dolores y daños que son irreparables, pero sí aportaré todo lo que está a mi alcance para ayudar a empezar a cicatrizar esas heridas. He comprometido el resto de mi vida a dedicarlo precisamente a que no se vuelvan a repetir estos hechos, a que la verdad que ellos necesitan sea contada, a que sus seres queridos aparezcan donde hayan quedado desafortunadamente en el transcurso de este conflicto. Y ese compromiso es un compromiso moral. No le debo nada a la justicia humana. Es un compromiso con... Son las palabras de Salvatore Mancuso, ex jefe paramilitar, quien pide perdón por todo el dolor causado. Vamos a estar pendientes del desarrollo de esta noticia y más adelante volvemos con más información de lo que está diciendo Salvatore Mancuso. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.